Puebla, sonidos, y discursos. Y ya llegamos con nuestras primeras invitadas. Nance, Leticia Servín, Leticia Servín, Nance, que traen un proyecto muy interesante que van a presentar en la ciudad de Puebla. Así que, coméntenos, preséntanos, Nance, ¿de qué se trata? Porque tú andas moviendo la ciudad de Puebla, sacudiéndola y haciendo pum, pum, pum para que se mueva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, súper contenta de estar aquí para cotorrear con ustedes. Este, viéndome por primera vez con Leti, bueno, por segunda vez. Y pues nada, aquí cotorreándoles un poquito sobre lo que es esta programación musical que se llama Sonidos de la Tierra. Es una programación, pues, que pretende poner en la escucha de la ciudad las músicas tradicionales de México o sus derivados, ¿no? O sea, como músicas que parten desde la tradición, desde sus formatos de poesía, desde sus formatos de música, desde sus instrumentos, desde sus raíces comunitarias. Y, pues, bueno, en Puebla esta música se perdió. La música de la tradición, la que se vino haciendo durante muchos años, se perdió, la que se hacía en la ciudad. En la Huasteca, pues, tenemos el son huasteco y en otras regiones de Puebla hay otras músicas tradicionales. Pero aquí, mero en el centro, de pronto se nos olvidó que eso existía. Y la verdad es que parece nada, pero eso permea de muchas maneras en la manera en la que sociabilizamos entre nosotros y con la música, ¿no? Entonces, hay por ahí una raíz, una memoria que yo creo que nosotros los poblanos no tenemos como muy a flor de piel. Y, pues, un poco la idea de esta programación, pues, es como recordarnos, ¿no? Aquí en Puebla convergieron, sí, pasaron un montón de personas de un montón de lugares, ¿no? Entonces, la riqueza cultural, la riqueza sonora, la riqueza gastronómica, que ahora, pues, podemos disfrutar muchísimo. Este, pues, aquí se hizo el revoltijo y se volvió en un montón de cosas. Pero, bueno, pues, entonces, la idea de esta programación es recordarnos eso, retomar esa memoria y también, pues, escuchar las nuevas propuestas que nacen desde eso. Pues, Leti, tú has venido aquí mucho a la ciudad de Puebla a participar de ese revoltijo, a hacer ese mole. Y que si es rock, que si es folk, que si es rola, ¿no? La rola es el quien la acomoda. Ah, también me gusta el mensaje de la canción y abriendo hacia todos los géneros, este, pues, francamente me siento una, una cantautora que, si me invitan los rupestres, pues, toco rock, si me invita Fernando Delgadillo, me aviento algún bolero, si me invita mi amiga, este, Nidia Barajas, puro rock. Entonces, por ejemplo, mañana es una fiesta para mí. No, no es mañana, es el sábado. Es una gran fiesta. También mañana, puedes empezar la semana. Ya, mañana empiezo. No, fíjense que sí me da mucha alegría ir al Foro Caruso. Otros, he pisado muchos foros en Puebla, pero con el Foro Caruso estoy haciendo una hermandad. Ha, 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 ha funcionado la armonía que hemos, que hemos venido compartiendo como amigos porque tenemos principios y valores en común. Entonces, todo esto que decía Nace de la Tierra, pues, no sé, es muy importante. Y, 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 y bueno, el sábado queremos hacer un concierto muy cariñoso. Al principio iba a estar Fernanda Martínez, mi amiga argentina. Es por eso que, antes de que se me vaya el avión, les tengo que decir que Fernanda se enfermó de COVID. Entonces, está en cuarentena y no va a poder llegar a Puebla, pero tenemos posibilidades de, de posponerlo. O sea, mañana hará, haremos el concierto así como estaba planeado con Nace, con Ceiba, Cuicani, el Flores. Y, por supuesto, voy a ir yo también. Y el que teníamos planeado con Fernanda lo haremos hasta el primero de julio. Entonces, aquí les dejo ya la invitación para que nos esperen. Fernanda es una argentina mexicana que, que ya en México, pues, la, la queremos como una hermana que ha nutrido nuestra canción. A mí me ha influenciado muchísimo esta argentina y canto canciones de ella. En mi disco nuevo le grabé una. Entonces, pues, es esta misma hermandad, compañeros, esta misma hermandad, esta armonía de ir a cantarles a Puebla unas canciones. Este, como sé que Caruso y por alrededores hay mucho rock, este, voy preparada con unas de Rob y Draco. Y por ahí sorpresas bajo la manga. A ver si logro hacer algo ante la belleza y la lírica extraordinaria de Ceiba Cuicani. Qué bonito suena, este, suena, suena lo que nos dices. Entonces, además, Leticia Servina, hay que decirle al público poblano, tiene una, una trayectoria, además de Mundo, de, de esta rola de, de Mundo Matraca, que es una, se hizo una clásica ya, una, una rola clásica. No cualquiera tiene una, no cualquiera tiene una, que, que es fundamental para estudiar el, eh, la música en México. Y además, este programa que también se hizo clásico, que fue Balconity TV, ¿no? Sí. Donde entrevistaba a músicos en la azotea, en una azotea de la Ciudad de México, y que le diste difusión a mucha banda, y a mucha banda pulana, además. Hay, hay varios de, por ejemplo, el de Iván García, es una joya absoluta. Este, tuvimos mucha suerte, ese balcón empezó en Irlanda, en Dublín, y subían música original. Se trataba de hacer canciones originales, ¿no? Y así, con un, con una guitarra, ¿no? Andarte ahí adornando y esas cosas. Entonces, fue una maravilla conocer a, a Kino, es un irlandés que, el Carcara está también. No, de verdad que, además se ve bien chavito ahí el Carcara. Sí. Yo creo que, el no, no, por supuesto. Yo creo que fue una gran oportunidad para mí, como músico, conectar a mis colegas. Extraño todavía ese programa. Y quiero decirles que sigue siendo muy escuchado, muy visto, y siguen mandando mensajes en varios idiomas. Yo todavía alcanzo a responder. Se acabó porque se vendió, a la hora de la hora, llegó en TV y le dijo, casi le pagó un millón de dólares, me acuerdo. Sí. Entonces, se acabó en el dos mil, dos, dos mil once, dos mil doce, se acabó el Balcony TV. Y bueno, fíjate que ahora sí estoy pensando, ya que lo mencionas, tal vez darle en algún momento del futuro, ahora que ya mi niño está más grande, que tiene casi diez años, a volver a hacerlo. Porque ustedes saben, es importante la música original. Y gracias por mencionarlo, de verdad. Bueno, se hizo un clásico, al igual que tus rolas. Pues, por ahí apareces también un canto de Jaime López, ¿no? Pues, cómo no, también canto de Jaime López y que hace un año fui a Los Ángeles al festival que se hace en el cementerio del Hollywood. Forever, Center Forever. Ahí estuvimos, me invitaron con él. Pues, es como un maestro, ¿no? Para mí, sus canciones siguen siendo unos clásicos. Pues, ándale, el sí, el ya chale chango chilango, es un clásico. Este, la de Mundo Matraca tiene veinte años y yo creo que el chango chilango debe tener, pues, treinta y algo, ¿no? Cuarenta y casi. Sí. Sí, 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 ¿no? Ustedes que han nutrido a la música en México y a esta que dicen, Anse, este crisol de, pues, tanto de discursos como de ritmos, de géneros, ¿hacia dónde crees que vaya la música folclórica mexicana? Pues, está renaciendo con Ceiba Cuicani. Para mí ella es la nueva y súper revolucionada Amparo Ochoa. Me recuerda a Amparo Ochoa cuando canta folclor. Cuando se pone a rapear, ¿no? Pues, ya ahí me parece que se va al cielo con esa lírica extraordinaria y justiciera que tiene. Yo estoy muy contenta, sinceramente, contemplando la revolución que están haciendo las milenials. Porque es claramente una generación, o sea, hay varias. Esta generación es la más libre, son la generación sin prejuicios. Y de ahí hasta la generación de mi hijo, que creo que son los genials con X. Estamos hablando de, pues, una época, una era nueva. Entonces, nos han venido a hacer justicia a las generaciones viejas. Porque, pues, yo tengo muchos años yendo a tocar a Puebla. Y de verdad que me siento un músico afortunado de tener a quien cantarle durante tanto tiempo. Pero sí puedo decirles que conozco muchas propuestas que no lo logran, que no lo pueden hacer. Porque no es fácil hacerlo. Es más fácil que te pague la Secretaría de Cultura o que tengas disquera. Pero es muy difícil eso, ¿no? Entonces, creer en la música libre y que las generaciones nos la traen es verdad. Entonces, yo no tenía tantas esperanzas. Hay un compositor de Puebla que me gusta y voy a cantar una de él. El Quininí. Voy a cantar La Confesión. Ajá. Entonces, yo estoy muy orgullosa de las nuevas generaciones. Él, por ejemplo, ay no, me ha hecho reír de vuelta. Este incluso me hizo creer que había una canción todavía por nombrar. Yo pensé que no se podía hacer una canción sobre la religión católica y sus abusos en Latinoamérica y el mundo. Empezando por mi país. Entonces, él me lo demuestra que sí, ¿saben? Y Seiba, por ejemplo, también. Y hay otras más. Estoy siguiendo mucho a él. Obit. Es una chamaca. Es la hija del compositor de la niña Fresa. Es una joya de compositora preciosísima. Y ando trabajando mucho con ella últimamente. Entonces, sí. Bienvenidas generaciones nuevas. Ustedes son, ¿no? Están bien jóvenes, Nat. Se ve bien chiquitita. Se está ocupando de todo esto, ¿no? Es un diálogo generacional. Pero además, bien chido que tienes una ruta, ¿no? De músicos y un menú de cosas que recomendar. Porque además de ser cantautora, eres difusora, ¿no? Pues el Balcony como que me dio la responsabilidad, ¿eh? Porque sí me encanta el oficio de ser músico, de trabajar detrás de los shows, hacer canciones para películas o para documentales. Eso me fascina. Pero sí, tienes razón. Este, todavía tengo mucho que aprender. Sinceramente, todavía tengo ganas de oír canciones nuevas. Y me emociono. Sinceramente, me emociono con las nuevas propuestas, ¿eh? Así, oyéndolos a ustedes, ahorita mismo decía, mira, qué maneras estamos ahora abordando, ¿no? Qué buena onda que podemos hacerlo desde la casa, con mi retrato de Sor Juana, mi lámpara de colores. Es, oh, de lujo. Sí, sí. Al rato giramos un poco la cámara, pero estamos en un estudio de aquí de Subterráneo, donde tenemos el acervo de todas las producciones poblanas, desde el 85 hasta el 2023. Estamos catalogando, ¿no? Ahí con el buen Rodrigo de Ollarzabal y toda la banda que tenemos un proyecto ahí, ¿no? Oh. Bueno, ya verán, ya verán lo que sacaremos próximamente. Sí, yo tengo una duda aquí. Yo veo y se me hacen muchos seres los que están en este proyecto muy diversos, ¿no? O sea, y mi pregunta es, ¿cómo fue que nació este proyecto en el que vienen a participar? Vienen como con toda esta idea bien clara, ¿no? Porque hasta, de cierta forma, tiene una incidencia política, ¿no? O sea, es una visibilización sobre ciertas dinámicas, ¿no? Que existen y que pueden o no, y ahí sería también otra pregunta, ¿qué tan abonadores, favorecedores son en este proyecto o en estos procesos? Pues, mira, la verdad, voy a ser muy honesta con esto. Si hubiéramos planeado este toquín, no nos sale. Entonces, los astros se alinearon, Don Goyo echó sus cenizas para acá y se trajo con ellas a la maravillosa Leti. Y, bueno, iba a traer a Fernanda, qué lástima que se enfermó, la verdad. Este, pero teníamos planeado esta presentación con Ceiba, que se va a presentar el viernes en Cholula, en un lugar que se llama el Palacio Negro, y el sábado en Caruso. Y, bueno, Leti venía para acá y coincidieron las fechas, y entonces, gracias a Itzel, que tuvo esta maravillosa idea, de, en vez de mover una en vez de la otra, pues decidimos unirlo. Y, obviamente, pues era, o sea, era obvio que tenía que pasar así. Yo, la verdad es que admiro también mucho el trabajo de Leti, aunque no he tenido mucha oportunidad de escucharla en vivo. La única vez que la he visto, realmente me empoderó como intérprete, ¿no? Como intérprete musical, ¿no? Como lo que pudiera, en algún momento, tal vez ser yo una compositora, espero. Pero la verdad es que admiro muchísimo su trabajo, y como bien ella decía, Ceiba tiene el poder de la palabra y un poder en la voz tremendo. Y, bueno, los compañeros que se unen, que les pedimos ahí que nos acompañaran, Deni, Pestope, Nahua, que también traen una palabra como súper poderosa, muy local, trabajando con proyectos en la lucha del agua, en la lucha del territorio. Y si algo yo he aprendido yo con las músicas tradicionales, es que, uno, lo más importante es que cuando la música puede sonar en vivo, no hay nada más poderoso que eso. No hay nada más revitalizante, no hay nada más unificador. Es como abrir un portal, porque se rompe el tiempo cotidiano del mundo, ¿no? De la comunidad, y pueden pasar muchas cosas. Entonces, uno, pues, es que siempre que haya la oportunidad de tocar, se toque, y que esa energía que te provoca hacerlo es igual de poderosa en cualquier persona, ¿no? Más allá del género musical que toque, del instrumento, de lo que cante. Entonces, pues, justo esta propuesta de los sonidos de la tierra, también le está apostando a meterse en lugares en donde se cree que no tiene mucha cabida, ¿no? Porque, pues, tenemos de pronto, es muy estereotipado lo folclórico, ¿no? Este, con los ballets, con un montón de cosas que, pues, ya se han estilizado y se han deformado un poco, y se nos olvida que, pues, somos propios, ¿no? De estas músicas, de estos instrumentos, de estos sonidos, de nuestra propia voz, de nuestra propia creatividad. Y entonces, pues, justo una de las cosas maravillosas que a mí me parecen es juntar géneros, juntar personas, juntar personajes. Este, pues, es como hacer un gran fandango, ¿no? Como una fiestota en donde todo el mundo llega y toca y se cotorrean unos a otros. El happening al fandango. Sí. Pues, queda invitar a la banda. Recuérdeme. Bueno, pues, les recordamos. El toquín que vamos a tener con Leti, con Ceiba, con Denivalo, Estope Robles, Nahuatecuani y una servidora con el Flores también que viene acompañando a Ceiba, es el sábado 27 de mayo a las 8 y media de la noche. El cupo es limitado, entonces, hagan su reservación, echen su llamadita al foro Caruso. El número es 22-16-53-11-98, o pueden darse un rol ahí a Caruso para hacer su reservación, o también pueden llegar, este, de preferencia reserven porque el cupo es limitado, pero, pues, lleguen y en una de esas, pues, sí caben, ¿no? Y Ceiba se estará presentando también el viernes en el Palacio Negro, en Cholula. Esto es en la 8 Norte, 419, San Andrés, Cholula. La entrada es de 80 pesos o hay un 3x2 padrísimo para que la banda entre y cotorree. Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones es una garantía. Por favor, vayan al toquín del Caruso porque yo no sé si, espero que sí, se repita muchas veces. Tener a estas dos grandes cantautoras, cantoras juntas. Yo espero que se repita más de una vez, ya con Fernanda también. Este, y pues nada, invitadísimos. Gracias, chidísimo. Leti, tus redes, ¿a dónde te puede seguir la banda? Ya que tú sigues a todas las bandas, que todas las bandas te sigan a ti. No, pues mira, tengo mucha fortuna y estoy en todas. Estoy en el Instagram, en el Face, tengo tres páginas. En el Twitter también estoy, sí, seguro me vas a ver. Seguro vas a ver esa muchacha con la guitarrita, es esa, soy yo. Y más bien les agradezco hoy la difusión, Chamacos, ¿eh? Gracias por, este, por aventarnos luz. Va a ser un encuentro muy bonito. Yo ya había tenido la oportunidad de tocar con Ceiba en una, fue un concierto que se hizo en la UNAM para Leon Chávez Teixeiro. Y también estamos en el disco Tributo de Judit Reyes, ahí fue donde la conocí. Este, yo pienso que nuestra riqueza cultural es muy amplia y por eso los músicos somos una comunidad que nos juntamos. Afortunadamente estamos enlazándonos cada vez mejor para ir por las cosas importantes, porque es importante cuidar la tierra. Gracias por esto, chamacos, muchachos. Chamacos, dice el broso, pero me salió bonito, ¿a poco no? Chamaquillos, chamaquillas. Chivísimo, nos esperamos escuchando a Ceiba y nos vemos por aquí. A ver, a ver si nos vemos por allí, ¿eh? No se hagan, ándale, a ver si nos vemos. Un abrazo al público, allá nos vemos el sábado. Gracias. Bye. Mañana se concluye. Puebla, sonidos y discursos. Trabalanza.